... Buenas tardes, nos encontramos en la sede de la Asociación Andalucía de Bibliotecarios. Bueno, esta tarde estamos debatiendo y participando con Antonio José Lucas Sánchez, como todos sabéis, Director General de Innovación Cultural del Libro. Te agradecemos que hayas pasado la tarde con nosotros y queríamos dejar esta pequeña entrevista como testigo de este estupendo encuentro y que además hemos debatido larga y vendidamente sobre los intereses de la profesión y de los profesionales de nuestro ámbito. Y te queríamos hacer a modo de resumen tres preguntas para que nos contases lo que tú quieras comentar sobre ella. La primera pregunta que nos gustaría que nos hablases, que es muy ambiciosa, es lo del Plan de Calidad de Bibliotecas Públicas de Andalucía. ¿Qué proyectos nos puedes contar al respecto y qué cuestiones tenéis pensadas para poder potenciar este gran proyecto para Andalucía y para su biblioteca? Perfecto, Antonio. Primero que nada, decir que yo estoy encantado de poder estar aquí con vosotros e ir estrechando esos lazos entre la Administración, la Consejería de Cultura, en este caso la Dirección General y la Asociación. Porque creo que es la mejor manera de seguir remando en la misma dirección. El Plan de Calidad es un proyecto muy interesante que arranca en Sevilla, tiene como ámbito las bibliotecas municipales y es una apuesta por llevar a los servicios públicos, en este caso bibliotecarios, los estándares de calidad que debe tener cualquier ciudadano. Cuando hablamos de calidad estamos hablando de que haya una serie de requisitos mínimos que tienen que cumplir las bibliotecas y esos requisitos reunidos en estándares, se van revisando cada equis tiempo, se ven si se cumplen y cuando no es así pues te dicen el camino a seguir para que la calidad sea la óptima. En cualquier caso, en un primer momento el Plan de Calidad se regula mediante las cartas de servicios que pueden llevar a cabo directamente los propios municipios a través de sus plenos municipales, pero desde el momento en que ya se ponen en marcha ya lo que tienen es un compromiso con la ciudadanía, si cabe aún mayor, porque esos estándares de calidad hay que cumplirlos. Nosotros estamos convencidos de que todas las bibliotecas de Andalucía, sean de titularidad autonómica o sean de titularidad municipal, están dando un magnífico servicio a los usuarios, pero está bien que la gente sepa desde el principio cuáles son esos servicios y cuáles son los estándares de calidad que tienen que cumplir. Por eso lo que pretendemos es que este proyecto novedoso y que de forma experimental está dando tan buenos resultados en la provincia de Sevilla se puede extender al resto de Andalucía. Será entonces cuando se convierta en un plan autonómico que tiene que ver precisamente con eso, con que las bibliotecas, tanto las de gestión autonómica como también las municipales, se puedan acoger a sus estándares de calidad en todo el territorio. Eso va a ayudar, por un lado, para mejorar, pero también porque podemos llegar a convertir esto en lo que el ciudadano merece y es la sinergia de esfuerzo entre la administración autonómica y la municipal, porque redunda en la formación de los profesionales que están al frente de las bibliotecas, redunda en que vaya a haber cada vez más y mejores medios y redunda en algo que es fundamental en nuestros días y es que sepamos adaptarnos a ese gran reto que tienen las bibliotecas que consiste en que la sociedad de la información, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad para las bibliotecas y tienen que adaptarse y mirar hacia ellas. Conseguir recursos precisamente para esta nueva era digital, donde los contenidos ya no solamente se escogen en los típicos libros o los documentos que siempre hemos manejado en papel, sino que también se hace en formato digital, pues el plan de calidad va a facilitar mucho esa labor. La verdad es que es un proyecto ambicioso, que creo que puede ser necesario y fundamental para la ciudadanía y para que las bibliotecas vayan consiguiendo el lugar que se merecen ante sus ciudadanos y la sociedad a la que atienden. Hay otra pregunta que creo que más de uno de los que nos van a escuchar se van a sentir identificados y es, desde la Consejería de Cultura y a los presupuestos de la Consejería que nos estamos remitiendo, vemos como hay una partida muy exigua para bibliotecas públicas. Sabemos que los tiempos no son buenos, pero nos gustaría que nos explicase un poquito esta economía de subsistencia que se debe. Sí, bueno, pues se debe a eso, precisamente a los presupuestos con los que podemos contar y como con los que tenemos, hemos hecho una apuesta por mantener el servicio público que ahora mismo se presta desde todas nuestras bibliotecas. A nosotros nos gustaría que pusen otros, que duda cabe, que pudiéramos tener la oportunidad de retomar algunos de los niveles en cuanto a la prestación de servicios que había años atrás, antes de la crisis. Es verdad que este año han aumentado en más de un 10%, pero seguimos trabajando para que ese aumento sea mayor y por lo tanto se puedan recuperar esos estándares del pasado que eran tan necesarios. ¿Qué era lo prioritario para la Consejería de Cultura, para la Dirección General? Como digo, seguir prestando con calidad esos servicios. Es decir, que las bibliotecas mantengan sus horarios, que las bibliotecas tengan la posibilidad de ir renovando sus fondos, que las bibliotecas puedan seguir formando a sus profesionales, que las bibliotecas sigan siendo esos lugares ya no solamente de consulta y de trabajo en torno al mundo del libro y la documentación, sino esos auténticos centros de dinamización del territorio que irradian tanta energía y tanta capacidad en los lugares en los que se encuentran. Eso, hacerlo con los presupuestos con los que contamos, pues tiene el inmenso mérito o más que todo, quizá, la justificación de que se hace un gran esfuerzo de los servicios centrales, pero sobre todo y fundamentalmente que tenemos magníficos profesionales al frente de las bibliotecas que saben exprimir al máximo esos presupuestos. Como digo, este año ha aumentado en un 10%. Yo estoy convencido de que la situación irá cambiando, seguramente que el año que viene los presupuestos sean algo mejores y eso se va inotando, fundamentalmente en la recuperación de muchos de los servicios que se venían prestando con anterioridad a la crisis. Esperemos que así sea porque además es necesario que las bibliotecas vuelvan a tener el lugar que se merece la sociedad y el apoyo presupuestario desde los ámbitos de la administración que se merecen porque las bibliotecas son fundamentales para la sociedad en la que vivimos y además más que nunca ahora demuestran la cultura que de un pueblo se demuestra muchas veces por su biblioteca. Y eso es necesario que no solamente mantengamos como ahora se está haciendo, sino que mejoremos y acrecentemos. Perfectamente. Además, una cosa muy importante y es que nosotros lo que diríamos muy claro es que queríamos que nos pasase como en otros países, en los que precisamente los recortes y sobre todo en cultura han dado al traste en muchos de estos proyectos, incluso se han llegado a cerrar las bibliotecas. Nosotros no queríamos pasar por eso. Bueno, los presupuestos son los que son, queremos que cada día sean mejores, que han mejorado un poquito, pero lo que no íbamos a hacer en ningún caso era prescindir de ninguna de las unidades que ahora mismo hay en funcionamiento, en ninguna de las bibliotecas y por supuesto de ninguno de los profesionales. Hay que abrir todos los días, hay que tener las bibliotecas calientes en invierno y fréquitas en verano, tenemos que tener la vigilancia, hay que renovar los ejemplares, hay que formar a los técnicos y eso lo seguimos haciendo aún con el presupuesto que hay. Entonces, lo importante es mantener esos servicios y estoy convencido de que llegaran tiempos mejores. Sí, por supuesto, por lo menos lo que tenemos es que no lo quiten. Eso es fundamental y en el futuro voy buscando siempre la mejora y la ampliación de servicios, de horario y de personal. Y bueno, una pregunta que yo creo que es necesaria y fundamental y que yo creo que es importante. La alianza entre la Asociación Andalucía Batecaria y la Dirección General que tú representas, ¿cómo la ves? ¿Qué ideas de futuro tienes con ella? Yo creo que goza de una muy buena salud porque creo que tiene lo básico, el hecho de entender que desde el sector y desde la Administración compartimos el mismo objetivo, miramos juntos en la misma dirección, nos mueven los mismos intereses. Y nosotros encontramos en nuestra asociación unos aliados magníficos para el camino que tenemos que seguir. Por supuesto, esa alianza se va a mantener porque es una alianza que además está justificada, está más que justificada desde el punto de vista del sostenimiento de parte del objetivo de la propia Dirección General y sobre todo porque, bueno, sostenemos nuestros propios servicios de información desde el punto de vista de lo que es las políticas del fomento de la lectura, pero que duda cabe que los criterios que puedan provenir de vosotros, que sois los que estáis en contacto directamente con el mundo del asociacionismo a nivel bibliotecario, para nosotros es fundamental. Vosotros en algunos casos, en algunos momentos, sois nuestros ojos, sois nuestras manos y veis, tenéis la visión más en conjunto de todo el sector. Por lo tanto, yo creo que lo mejor que podemos hacer para la buena salud del fomento de la lectura en Andalucía y el sector del libro es que esta alianza se perpetúe porque además nosotros, estoy convencido de que es igual al contrario, aprendemos mucho de vosotros y lo que venimos haciendo hasta el momento creo que ha sido muy provechoso en épocas anteriores y el actual, en la que yo estoy, en la que tenemos un contacto tan estrecho y de la que van saliendo proyectos tan interesantes. Espero que así siga siendo. Nosotros nos sentimos muy bien trabajando conjuntamente con vosotros y además creemos necesario y fundamental ser interlocutores con la administración, pero además ir de la mano porque estamos todos en el mismo barco, en pro de la biblioteca de nuestra comunidad autónoma. Perfecto. Pues nada, Antonio, muchas gracias y nada, esperamos que sigáis en nuestro canal de YouTube el Asociación de los Bibliotecarios con noticias como las por los extremos. Gracias.